Bien, esa vaina sí va a acabar. Espérame, espérame. Ven acá, ven acá. Espérate, espérate. Dime qué pasó. Falta aquí, falta aquí. Espérate, que la exclusiva va a llevar tú solo. Estoy calentando. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Bueno, sí, bueno, sí. Yeah. Ahora sí, cuando quieras. Vengan, vengan. Yeah. Sí. Ven acá, ven acá. Ajá, dice. Ven acá, ven acá. Diceme. Ven acá, ven acá. Dicen. Ven, 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 ven. Ven acá, ven acá. Dime qué pasó. DJ en la casa. Él se quedó. Ven acá, ven acá. Dime qué pasó. DJ en la casa. Él se quedó. El Coyote Rayo le voy a cantar. Una nueva melodía que te vengo yo a tirar. Estas son las canciones para el DJ Manuel. Emanuel y Emanuel con Genaro. Eh. Dime también con Rale. Estamos aquí. Enjova arriba. Así. Ajá. Entonces vamos a traerle algo de la vieja. De la vieja escuela cuando estábamos allá en Buena. Que teníamos cadena. Y esto es la vaina. Pequen el. Ajá. Pequen el. Pequen el. Pequen el. Pequen el. Pequen el río. Pequen el río. Pequen el río. Pequen el río, man. Para que tú sepas que Trump City ca va a pecar. Si tú no pecas ahora en la noche va a cenar. Enjova arriba. Pequen el. Ajá. Pequen. Agregale la quija. Vamos a agregarle la quija. No me quieres que agreguemos la quija. Pequen el río. Pequen el río. Pequen el río, ma'am. Para que tú sepas que él quiere que le metan la quija. Por eso la cantamos pero sin quija se va a quedar. Se va. Ahora sí, ahora sí, vamos ahora con otra clásica, de la buena. Ese es el... Ah, no, espera, te voy a decirme. Ese es el... Ahí sí, ahí sí, ahí sí. No vamos ahí, no vamos ahí. Ese es el batimóvil que ahora viene pa' menear. Va arriba y va a manejar. Para que no lo haces, para que lo tires, ese es el batimóvil. Tú le da un botón y él le saca cataplama. Y esa vaina hizo que Manuel se quemara en tercero B. Hablamos, ¿no? No se da para todos, estoy loco, pero tú eres un bacano. Oh my God. Tú eres más y la pierna. La suerte es que Jesús no está aquí. Mira, te voy a decir comí con un autógrafo. Ay, acá están los cinco. Sí, esto es demasiado viejo. No, a menos que él tenga cambios de un 95. Sí, es nada, pero esto es todo un bacano. Tú no sabes nada porque nosotros hacíamos ese liso.